Eh, salte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Rakan, espérate que ya va a quedo, coño Eh, maestres y runas en la descripción, como siempre Probablemente tú también Ay, mira, mira, mira como nos vamos ¿Qué hace? Joder, macho ¡Di que sí! ¡Di que sí, Orianna! ¡Di que sí! Muy bien, ah Y es que es gilipollas el otro, es que es postearle Joder Dark, te crees gracioso, ¿verdad? Por cierto, estoy con Dark en Kurs, lo único que no tiene Micro, ¿vale? Y con... y con esta, pero vamos No sé si esta, creo que desapareció A lo mejor se ha salido ¿Sigues ahí, no? No No, va Gracias por aclararlo Robin, he vuelto por acá, go Muchas gracias por los beats Un abrazo, loco Piripipipipi Gracias por la suscripción, Franco y David Y siento si no voy a leer mucho el chat ahora Pero estamos en plena partida, así que Ya tú sabes Cuidado porque es una zona, así que Ya sabes lo que es Aunque bueno, si la pillamos de una Ahí con mi W y eso La reventamos Mira, una moneda Ay, puta Que la base me va a entrar Se me ha quedado esta ahí pillada ¿Qué alcance tiene, no? Creí que eso no te ha llevado ¿Otra moneda? Vale, es mala Mola más lo de las nuevas monedas Espérate que subamos a nivel 2 Y entonces ya meto W Y vamos a por zona Le metemos todo el boost Y luego vamos por atrás Y así Pues se la matamos mejor Pero no creo Vale, tengo W La verdad es que tengo una mierda de rango Pero Yo que Me gustaría ir a por zona, tío A ver si se acerca a meter una Q o algo Y Lo intentamos pillar Así que atento No, ahí no estaba tan Créeme que la W Tiene una mierda de rango Ahora ¡Venga! ¡Qué asco, tío! Anda, que también Qué puta mala suerte ¡Qué mierda, tío! Justo, digo, ahora Y no se echa para atrás, tío Venga Todo el mundo hace Q y para atrás O básico y para atrás, tío ¡Qué golfa, qué golfa! Bueno, a la siguiente Eso sí, es que es Focus on Así o sí, tío Ahí está Me la quedo yo Dale, dale, dale Dale pal pelo Tú dale, tú dale No, pues Joder, ha hecho Flash Vale, Worth Ha sido Worth Y de cojones ¿Ha gastado el Geal? Eso no lo sé Sí, no, también Vale, vale Si ha gastado el Flash y el Geal Perfecto Nada, vas a pulsar esto, tío Vale A ver, tío Ay, ay, ay Mira, qué bonito Molaría más que la chaya esta la llevase A lo mejor, Nathalie Quedaría más romántico Pero bueno Me voy con Dark Abrazaditos A ver, es que nos pillamos Las botitas Podéis hablar, Nath, eh Concentrado Ya veo, ya Quedadala Por cierto, chicos Que nunca lo digo Me lo dijo antes Es un sub Y es en plan Es verdad, nunca lo digo Tengo redes sociales Y esa mierda Vale, GagoP Twitter Eh, Twitch, sí Twitter, Facebook Y esas mierdas Así que ya sabéis Agregale a GagoP Se me iba a meter ¿Sabes? Pero es este modo autista Claro, ¿no? Ahí, ahí Modo autista Dí que sí Eso te hace más atractiva Vamos allá Se la hacemos, eh Que no creo que tenga un guard Tan, 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 tan Llego hasta aquí con la W Aún no, aún no creo que llegue Vas a probar Ah, pudo cura Mata cura ahí Perfecto La verdad es que es muy buen campeón El tío de este Bastante, bastante bueno No, maximizamos la E Monedita Monedita Es que es Pero tú ¿Dónde vas? No creí que te fueras a quedar ahí Creí que iba a ser Entrar, salir Pues es que con la E Tengo un alcance Y con la chaya esta Mira el alcance que tengo Es que es súper bestia Tío Mira, es que hacen un combo De la hostia Tío 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 Como mola lo de las monedas Tío En serio Vale No tiene mana Bueno Ahora Gapla tiene ulti Vale En parte el combo es eso ¿No? Le metes W Luego le metes la Q Entonces tienes la cura Esta Bajo los pies Y entonces usas la I Vas a la E Vale Y le curas Al momento Me parece que es un muy 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 buen campeón este Es buen support El cabrón Aún no llega Si se acercan un poco Intento tirarme ¿Vale? Tengo esta unación ¿Vale? Uh monedas Uy Tío Como me mola lo de las monedas Tío Me gusta ni intentar Darle con la Q Pero es que Eso no tiene muchísimo Más rango que yo A lo que le intenté dar yo Con la Q Que tengo una mierda de rango Por cierto Ella me ha dado Ocho veces Atento eh Ya nada Vete atrás Ya está Si yo solo quería Bueno Si yo solo quería curarte Tío Darle un poco Y curarte Joder Joder Yo la kill Yo la kill Y que si Dos kills Dos cero Tengo la ulti Entramos Espérate Espérate Que tengo la La W Espera 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 Vamos eh Que buena ¿Te gusta ese Flash W Una kill Una kill Sigo siendo la EC No te rayes No te rayes Chavalote Vamos a pulsar esto Tío Uy casi me quedo el minion Vámonos ¿Vienes? Vente conmigo Come with me Ahí está No No tenemos No teníamos mucho Para hacer ahí No manajes Yo tampoco tenía manada Tío Bueno Ni vida casi ¿Qué coño? Es que la dejo Salí con mazo de vida Y me di un torretazo Y me hizo la vida Fue como Joder macho Que fuerza Me iba a tirar la W a la Casi Por super ¿Por qué? ¿Por qué darme kills? Por favor Pero si yo soy la EC Hostias El super hecha Ya Lo sabemos todos Mira eh Estamos a un nivel más Ahora mismo podemos ir Super mega agresivos Está bien Es que es la Hostia tío El combo La segunda Es gratis ¿No? Espero recordar Creo que sí Creo que no vale manada Si no me equivoco Se puede lanzar de nuevo Sin costa alguno Pues eso Pues la siguiente La lanzo sí o sí Se necesita ¿No? Es que ahí por ejemplo No la ha vuelto a lanzar Pues no Estábamos farmeando Pues digo coño Si no vale nada Pues la ha hecho Total Bueno Tengo la W Joder lo que corro Chaval Voy para atrás Es que si no ¿Ves? Me quedo la kill Si no es que lo sabía Casi Vamos Ulti Oye pues lo hemos hecho De puta madre Ahí Vale Es ese mid Es ese mid Voy a guardar Cuidado Mira ahí tiene un pink Es que no me fío De mid No me fío ¿Quién es? Zed Uf Encima es Zed Pues eso Estoy yendo ¿Vale? Vale Yo voy a tener flash Tía Gola de flash W Pero ya se lo hicimos Una vez Estoy yendo ¿Vale? Nah Es que No sé yo Nah Mejor no arriesgarse Vamos muy bien Como para cargarla Mira viene en ida Eso ya es otra cosa Es la hostia Tu personaje Para pusear Ay tío Joder Yo voy a piparme ahí Zona no ulti No tiene ulti Zona Ni flash además Vas a ponerlo Es algo que Intentar hacer siempre ¿Vale? Avisar de cuando Gastan flashes Y eso Que yo nunca lo hago Porque se me pira la pinza Pero Hacedlo siempre que podáis ¿Vale? Soy así de guay Sí vámonos Vente a mi vaqueo Guapa Bueno Está bien Está bien Me está gustando esta partida Está bastante bien A ver Uh Zede Es que No no Esto no daba más Yo con 15 Sí venga Total Vamos a terminarla ya No es ninguna tontería tampoco Voy para allá Gracias por la subversión Juan, Bruno, Brian, Agustín, José, Jean Y gracias por el follow de Black Y Aries Y Sayas Turu 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 Dragon App Vale voy a guardar esas mierdas Ah que Ah bueno vale Coño Yo no quería ir Bueno vale Pues nada chico Por cierto Las Q también valen Vale Para Para bichos tochos Dragon Barón Y esas mierdas Joder lo que me mete Hostia Vale Queda todo la Dejame a mi esto Esto es pa mi Esto es pa mi Esto es pa mi chaval Que no tendrás manada A ver Si 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 va Te hemos entendido Vamos vamos Chaya Chaya Eso es una mierda Chaya Muy mal Chaya por favor Me has decepcionado No mi moneda Mi moneda Me compapi Tengo ulti esas mierdas Pero Sona también tiene ulti Y en torre Si que no Si la tira bien Estamos jodidos Espérate Vale Guardio yo Por eso no somos Mimote Dicha Espérate Voy a guardiar Más arriba Vale Porque CD Es muy dado A hacer roaming Por la movilidad Que tiene el cabrón Y esa Estoy yendo Podemos ir a por zona Vamos a food Joder Le pongo Una extenuación A la otra Por si acaso Más que nada Le he puesto estenuación a Sona Y digo Por si hace flash o algo Y se japa Pero claro No tenía flash Pero bueno Está bien Hay que asegurar kill Si o si chicos Eh Que co What Elixir de habil What What the fuck Otorgo una puntuabilidad Que coño es esto Eh Elixir de habil Ah la misión Ah vale 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 Y que De que va la misión Exactamente Porque la haces una vez Pero Y tan solo Un punto de habilidad De más Y ya está O como Amigo No me lo creo Vamos eh Holy shit Coño Que viene la otra Hostia Medita o me da No 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 Justo le metí la Q Digo Pero claro Como esto cura Mal no lo siente Tú ya sabes Que cuando de con la cura Si te pones encima mía Se usa al momento Vale Así que Si alguna vez Ves que tiro la Q Vale tío Por si acaso No lo sabías Vale Ahí es que no No se me ha activado la Q Porque no había nadie Encima mía Eso ha sonado muy mal Pero ya tú sabes Voy a ir a por redención Decanteísima Bueno es que Hombre Vamos demasiado bien A lo mejor un incensario Ardiente estaría de puta madre Cuando se das dos curaciones O escudos Cuando se das dos curaciones Te otorga un 20% 35% De velocidad de ataque Y sus ataques absorben Trata de vida Me voy a pillar esto Por el simple hecho De que vamos De putísima madre Voy a pillarme esto primero Que esto me da CD Quiero CD Quieres ir a peanda No, 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 no Te prometo que no Iba a pillar Redención Pero yo creo que vamos Lo suficientemente bien Como para Pillarnos esto Mal más ¿Tú cuánto vas? 5-0 Pues imagínate con el incensario Vas a flipar chaval Y ya sabéis chicos Después de la E Nos maximizamos Los W Putas frases Tío Coño Tú al arbolito A chuparla Vamos a bot Vamos a bot Se la hacemos Tengo la ulti Esas mierdas Puedo correr Que puto cagas A correr Falta Zed Está yendo Para abajo Pero bueno Va Da igual No le tenemos miedo Perfecto Monedita Vale Está viniendo Zed Creo que nos lo ha dicho La de Mid Pero como nunca Nos dice nada ¿Ves? Anda que nos avisa Esta de Mid Joder Y aparece el Lend Por ahí Digo Me voy por aquí Mis cojones Y aparece el arbolito Por ahí Cago en la puta La verdad es que no tenemos Joder Seguida Pero bueno Joder La de Mid No nos avisa La esencia Tío Apenas Nada Muy buena Sabíamos que venía Pero vamos Ha sido una de No sé tío Es que la hemos visto Y ajapándose Ha sido una de Tú no te ajapas Pero bueno No se ve que ha venido La verdad No pasa nada Chicos No pasa nada A nosotros Se nos perdona Ya me lo Me lo he metido yo En la línea No me está haciendo Todo el bullying Que te está jodiendo Lo bestia O que vas bien 2-1 75 fan No es lo malo Pero vamos Va bien Yo creí que iría A 0-3 Va muy bien Así ya no te reyes Gracias por la su Por la suscripción Shacklon Sebastián Tuffy Brian Jonathan Y gracias por el follow El que te coge duro Joder Putos nombres que os ponéis Hablones Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Persona Persona Pendeja Vamos Tengo ulti Y encima El red Esto está rotísimo Mis monedas Ahí está Más mana Esta mierda Está rotísima Es más divertido Este support La verdad es que me gusta Muchísimo Voy a hacer Rami Vale Bueno es que no sé Yo si Eh mana Eh dragón Sale en 38 No vamos a pusear Y luego dragón O un heraldo Podríamos hacernos heraldo Que coño Tú pusea ahí Yo voy a guardearte Por ser tú Vale ya Ya vuelvo a bajar He guardeado todo ¿Vale? Para cuando venga Ni esas mierdas Juego con el red Tira súper rápido Venga dragón Es muy buen campeón Este tío Mira un war pa' mi Thank you Están viniendo todos Es probable No tengo mana Si vas a sacar Lo mejor Toma Está la boca niña Ja 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 El básico LOL Que caese Buah chaval Report Escudito Mira mira Chaya Tengo ulti Vamos a full Espérate Espérate Cuando se acerque Un poco más Joder Joder Si que se ha ido Vale vale Ya 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 Seguimos ¿O qué? No va va Ah que mierda Digo es que si está por aquí Vamos a por ella Pero no sé No la he visto O estoy ciego No la he visto Uy mira 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 Uy Hostias No Hijos de puta Joder Un momento ¿En cuánto va? 1-3 Pues me da mierda Va 1-3 En serio Joder Las hostias que me he metido He intentado tirar rápido La E Pero no Tenía que tirar la ulti De primera Si ha tomado por culo Vale ya está Tío Ya tengo un incensario Va a ser graciosa Todo culpa del mid Si si 100% Culpa del mid No nos apoya Ahí Tenía que no Dicho Vosotros podéis Chicos Y no Y mira Calladito Muy mal Muy mal Gracias por la Subcripción Y no hay que Hacer No sé qué Tyron Y Ciudadano Muchas gracias Por las suscripciones Chicos Y para los que estoy Viendo el streaming Desde YouTube Ya sabes que estoy También en Twitch Vale Pues si me podéis ver Desde las dos plataformas Lo agrediré bastante Una moneda Una moneda Hostias Ven y te salto Es que tiene un alcance Esto Chavo Buenísima ¡Ay! Me estudio Ha pringado Enamorado Enamorado ¡Vamos! ¡Aportadlas chicos! ¡Uh! Coño Que me revientan ¡Ay! Me revientan el orto Vale Perfecto Buenísima chicos Good job I puto coming Nori For you No tengo nada No tengo nada No tengo nada ¿Eh? ¿En serio? Vale Lo maté Pensaba que le había dado un básico A la familia Joder De repente Dando la vuelta Me quedo en plan ¿Qué hace esta? Si tenía los escudos Y todo Mierito de zona ¿Verdad? Si yo también tengo miedo A veces de zona Me da miedito Es muy peligroso Uy Vamos Hostia Vámonos ¡Uy! Retirada Vuelvo Toma Cura 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 Bien Perfecto ¡No! Mi Mi Coño Suerte bien ¿No? Mi Joder Hostia puta Help Y no muero De que si Hostias Que roto está este campeón Por favor Así que nada chicos Ya sabéis Siento que si no lo he hecho muy bien Pero con este campeón Le tenía nivel 1 Lo he jugado solo una vez Esta es la segunda Con la que juego Y está muy Bueno no La tercera ya Lo traje jungla también Pero está muy roto Está rotísimo este campeón Así que nada chicos Aprenderé a jugar con él A lo mejor lo empieza a traer a ranker Porque está muy Muy roto Y nada más Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Deis like Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente